Los científicos de la Universidad del Quindío aseguran que están en la capacidad de establecer el primer laboratorio habilitado en este departamento para comenzar a realizar las pruebas del COVID-19. Se encuentran junto a las autoridades a la espera de que sean certificados por el Instituto Nacional de Salud y poder contribuir enormemente a esta región. Estuvimos en el Instituto Nacional de Salud capacitándonos en todas las necesidades que tenemos que cumplir para poder poner a punto la prueba en el Centro de Investigaciones Biomédicas. En este momento estamos organizando toda la documentación, estamos sacando presupuestos para poder saber los costos, porque hay que comprar reactivos, hay que comprar toda la parte de bioseguridad para las personas que laboran. Los científicos de la Universidad del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Uniquindío ya están listos y solo depende del presupuesto, la adecuación de equipos y si es posible este costo-beneficio será de enorme ayuda para todos los quindianos. Tenemos que tener unas adecuaciones físicas, tenemos que tener todos los equipos calibrados y con estándares cumplidos, entonces en eso estamos trabajando, estamos trabajando en tratar de poner a punto si es posible, también tratando de mirar el costo-beneficio, porque es una inversión grande en todo lo que hay que hacer, en lo que acabo de comentar, pero seguimos trabajando en favor de si es posible poder tener la prueba a punto en el Centro de Investigaciones Biomédicas. Pero hasta que no tengamos todos los costos, hasta que no tengamos todos los requerimientos, hasta no cumplir con todos los requerimientos que exige la norma, nosotros pues no vamos a decir si se va a trabajar la prueba en el Quindío o no.